qué onda compas bienvenidos una vez más a canal compas el día de hoy vamos a estar trabajando en el new project compadres vamos a estar instalando unas raceline callovers vamos a ver cómo se mira cómo se siente cómo se maneja el nuevo palomazo 2.0 o no sé dejen en la cajita de comentario cómo lo debemos de poner a este el qué güey el bombón a este proyecto compas pero pues ya comenzamos ya avanzamos en este proyecto compas quitamos el fender que estaba bastante maltratado y también ya pusimos lo que son nuevas control arms nuevos y viaxos y hemos trabajado poco a poco este proyecto sino con papel pero chequen esta suspensión compadres esta suspensión no sé si la sacaban de una troca o no sé qué chingados pero el caso que pegaba los rines originales compadres grandes pegaban en la parte de abajo y no si y no dejaba caminar lo que es para nada el carro esta madre lo adaptaron me cae miren le hicieron un hoyo para que pudiera sujetarse a lo que es el chasis del carro es un pinche desmadre compas la verdad pero acá tenemos el compa vel que hoy me va a estar echando la mano para estar instalando esta suspensión esta suspensión es semi nueva compas solamente lo usaron dos meses y son los raceline classic los rojos pues me la agarré por un buen precio vamos a ver cómo se manejan yo pienso que va a estar bastante chaparrito porque supuestamente el vato que los traía este así dijo que traían el carro pero por el lado de acá chequen el proyecto del compa vel se está viendo bastante bien ya va a ir muy pronto en 85 se está esperando el tune y otras cositas que le está arreglando dice que quiere limpiar lo que es el engine bay vamos a ver si lo hace hoy hay un calorón de madres compadre vamos a empezar con este proyecto ya lo empezamos vamos a ver si pega las calles el día de hoy para estar calando lo que es la nueva suspensión aquello hoy hoy vamos a estar trabajando en el srt4 vamos a estar instalando sedes nuevas suspensión son las coilovas de lasaciones de la ropa, los rojo se van a estar los clásicos y las venden 2 diferentes once but let's see how right we gonna be taking this car to the streets and hopefully they ride really good bueno compadres vamos a comenzar con el proceso ya es simple y sencillamente ya tenemos casi todo preparado so vamos a comenzar a instalar lo que es toda la suspensión delantera simple y sencillamente ya no más la ponemos y la adaptamos en la parte de arriba básicamente ya se detiene la cool over vamos a usar un 13 para estarlos colocando hacia arriba rapidito para porque ya habíamos comenzado el proceso ahí está ahora creo que la va a sear si pero lo voy a poner primero ahora si dale su creo que de boleto padre ahora comenzamos con el otro lado mismo proceso bueno compadres ahí está la suspensión de enfrente super fácil regularmente a estos coilovers le tienes que quitar lo que es los mounts originales de tu de tu suspensión pero ya no lo hice porque pues estos ya venían condensados ya ensamblados pero no es nada de otro mundo simplemente aflojas este tornillo grande y quitas el maon este instalas los coilovers en reemplazo de pinches madresonas estas que parecen de pinche troca la verdad bueno compadres es el momento de la verdad también no les comenté pero agarre unos nuevos rines originales como ustedes vieron en el primer vídeo este carro vino con rines color oro que pues la verdad no me gustaban mucho el color pero los vendí y agarre unos originalitos que están más o menos en buenas condiciones so ahorita ya acabamos la suspensión ahorita voy a estar instalando los rines y vamos a ver cómo se maneja y cómo se mira esta bestia ya caminando por fin va a estar en sus cuatro pies correctamente porque la primera vez que lo trajimos estaba medio quebrado también fracturado compas la verdad que los llantos estaban así y ver un pedo para moverlo total ahorita va a ser el momento la verdad vamos a instalar los rines vamos a ver qué onda ahora sí papá vamos a ver cómo se mira tumbado quedó bajillo pero no tanto qué onda güey está bien güey está bien güey está bien güey y eso qué suena un poquito y detrás se mira chiquón vamos a ver si prende compas la guía si instaló una batería usada y a ver si prende el guía base este dale 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 teo men mala suerte de uno no quiere se está luciendo no hay para nada no hay para nada vamos a darle una ayudita chaval que día güey terminales están pedo están bien horribles voy a agarrar la otra chaval a está vivo el palomo el palomo version 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!